Bienvenidos queridos amigos, estamos nuevamente en Sin Pauta con Rosa María Palacios, tratando temas de coyuntura, de fondo, que nos ayudan a entender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta vez nos hemos inspirado en una columna de nuestro querido amigo Eduardo Dallant, que trabaja por supuesto en esta universidad. Y que está por acá también. Y que me ha reemplazado, ¿no? Sí, una de estas semanas ha estado por acá. Así es. Que planteó una tesis interesante en un artículo que creo que puede ayudar a promover el debate. Y es, los canales de señal abierta, hay que decirlo porque el cable tiene otra dinámica, ya no ofrecen contenidos políticos. De lunes a viernes, digamos. De lunes a viernes y sábados, solo los domingos. Pero en general, lo cierto, la parrilla de la señal abierta, que es la masiva, la que lleva a mayor número de personas, no ofrece contenidos políticos. No, no ofrece, y hay que decirlo, los contenidos políticos de los domingos están casi, casi limitados a los reportajes, ¿no? No está mal, cumplen una función importantísima, pero no hay un programa de debate, de entrevista, como los tenemos en los programas de cable, ¿no? Y lo que hay es, en los canales 2, 4 y 5, básicamente, son programas de reportajes a veces mezclados con otros temas sociales, no centrados necesariamente en la coyuntura electoral. Así es. Porque pueden haber otros temas de interés que escapan, y que son periodísticos, y que escapan al tema electoral. Ahora, programas de ese corte hemos tenido, de lunes a viernes, el tuyo, por ejemplo, los de Gilderder eran famosos, Fernando Ampuero tuvo una época también importante. O sea, el mío termina un ciclo. En el año 2011, en julio del 2011, termina Prensa Libre, nunca más ha habido un programa diario de política. No, lo más cercano a eso, tal vez fue el intento de Milagros Leyva, pero en cable, porque la pasaron a domingo, ¿no? Julián Robson, pero en cable. Todo cable. En cable sí hay. No, la oferta de cable es interesantísima. Y además, la oferta de cable es muy interesante a nivel regional y provincial y local, porque la oferta de cable local sí tiene debate político local. Cualquier cantidad. Intenso y activo. Entonces, sí creo que la demanda del debate, por ejemplo, de candidatos al Parlamento en cualquier región del país va a estar cubierto por el cable local. Y por la radio local también. Y por la radio local. Y hay que reconocer que Provincias es muy radial todavía, ¿no? Exactamente. Pero no porque no tengan televisores, no es ningún comentario ridículo al respecto, sino porque como la televisión les vende una ciudad que no reconoce, porque la televisión es muy limeña, la de señal abierta, le van a la radio. Así es. Entonces, sí está cubierta, pero lo que patea de verdad es interesante. ¿Debe o no debe la de señal abierta dedicar una hora diaria a la política? Por acá hay unos expertos en teoría de la comunicación que nos dicen que eso no es parte de la teoría de la comunicación. Pero lo que hay que decir es lo siguiente. O sea, los canales son negocios, y magníficos negocios, que quieren ganar dinero. Y asumen dos cosas. Primero, que esos programas no los van a hacer ganar dinero. Es una premisa, en mi caso, absolutamente falsa y que puedo demostrar. Pero que además les van a traer problemas con el poder. Es curioso, Rosa María, porque yo creo que todavía hay una mirada hacia la política como algo intocable que no tuviera que ver con todo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los programas más exitosos en la televisión de los Estados Unidos, todos son de corte político, que tiene a su vez un formato más cómico, más entretenimiento, pero es política seria, seria. Ah, lo de Comedy Central, claro, por supuesto. Seria, seria, que entrevistan a un presidente, a un candidato a la presidencia, a un presidente en funciones con la misma solvencia que un... Pero claro, después te ponen un algo que da risa y después se burlan de alguien más. Hace 15 años hice una pasantía en Estados Unidos porque tenían el problema que tenemos nosotros hoy y ya en ese entonces. Nosotros lo teníamos hace 15 años porque Montesino sacó la política en la televisión con plata pagada. Hoy en día la política sale en la televisión también por plata, pero no porque haya una mano maestra que la dirija, sino porque el mercado no lo quiere ver. Es lo que te dicen. Entonces, una novela turca que ya va hasta las 11 de la noche, que ha hecho que el tradicional Montesino del 4, por ejemplo, se muera. A las 11 de la noche, ganaron los turcos. Ganaron los turcos significa un cambio radical. Fuertísimo. Se encuentra fuertísimo porque en el Perú el prime time de la televisión eran 8 o 9 de la noche, 10 de la noche, noticiero informativo, donde no hay debate ni análisis, sino la nota dura dos minutos. Y es la presentación del candidato, el candidato dio tal sitio, regresó tal sitio, hizo tal cosa, hizo tal otra. Y le dan un pedacito a la franja electoral, digamos, porque el resto son muertos, asesinatos y todo lo que conocemos. Entonces, a las 11 de la noche quedaba un espacio libre para el entretenimiento o para la política. Y ahí tengo un punto interesante, porque cuando tú saliste y dejaste ese espacio libre en Canal 4, nosotros trabajábamos en el noticiero de las 11 de la noche, que le ganaba a todos los programas de entretenimiento que entraron a esa hora. Los programas como el de Carlin, que eran de más de Chacota. Entonces, como nosotros teníamos contenido noticioso, por lo menos, ¿qué cosa hicieron los programas de entretenimiento? Empezaron a tener contenido noticioso, claro, el contenido más banal, exacto, el más amarillo. Pero daba cuenta de una población que a las 11 sí tiene ganas de saber qué ocurre. O tenía, por lo menos hace cuatro años tenía, hoy día no lo sé. Yo creo que lo que falta es una apuesta que enganche. Claro, ahí Eduardo lo que pasa es que tiene razón en el sentido de que el público tiene que estar correctamente informado, absolutamente de acuerdo. Pero por ponerle un programa a la fuerza a una hora, no lo consigues, tienes que ofrecer un producto atractivo. Bueno, obviamente, ¿no? Pero atractivo y me refiero a un cambio de visión total sobre qué cosa es un programa político. Claro, ahora tenemos personajes maravillosos. Entonces, podríamos, con lo que tenemos en la política local, dar para un programón. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, ese es un lindo ejemplo, cuando Jorge Lanata, que es este periodista argentino, que es genial, ¿no? Un gordo, genial. Le clavan un partido de un clásico, el clásico Racing Boca, me parece. No, no, toda la temporada. A la hora de su, pero hay un partido que es la final, que se la ponen, sabiendo además, le cambia el horario, sabiendo que él iba a saltar una denuncia. Bueno, lo que hizo Lanata fue, se vistió. No, estoy ya. Se hizo una barra. Se vistió él de jugador de fútbol. Su set se convirtió en una cancha de fútbol. Y contrató narradores. Narradores. Que iban dando los resultados del partido y le compitió en rating al partido del fútbol. Y no solamente eso, como ellos tienen rating en vivo, él iba diciendo, le vamos ganando el partido. Entonces, eso demuestra que la gente, si tú le ofreces algo, si Lanata se hubiera puesto en su formato habitual, no iba a ganarle el partido. No, no. Pero la gente sintió que si veía a Lanata, no se perdía el partido. Entonces, ahí. Fue tan entretenido el reto que yo lo vi en Lima. Claro. Por cable. Yo veía a Lanata en Argentina, en Lima, porque me parecía genial la forma en la que estaba retando al poder. Entonces, los programas, esos programas, los programas, digamos, eran eso, eran un reto al poder. Así es. Estaban para retar al poder. Pero sí, el famoso figureti, por ejemplo, que es una palabra creada en Argentina, es un personaje de uno de estos programas que se iba a fastidiar a todos los políticos que se encontraban por el camino. Ahora, el tema acá es que los canales tienen que querer retar al poder. Y no quieren retar al poder. Y los propietarios no quieren retar al poder. Y ponerse creativos y apostar por una fórmula nueva. Porque, claro, dejan un programa, no, sacan un programa y lo dejan tres, tres fechas. Ah, no, no funciona. Lo sacan. Y yo, porque la gente ni siquiera lo ha visto. No solamente eso, porque además, en los canales de televisión, y esto hay que decirlo con mucho dolor, el presupuesto de entretenimiento es brutal y el presupuesto de prensa es diminuto. Se hace con pitas y palos. Y aún así, rinde lo mismo que el presupuesto, o sea, le rinde al canal en horas y minutos, probablemente lo mismo que le puede rendir entretenimiento. Sobre todo porque su presupuesto es menor, entonces el porcentaje de ganancia termina siendo el mismo. Y mucho más. Entonces, sí hay un camino, si se quiere buscar. Ahora, ¿tiene que ser esto impuesto? Yo creo que no. Yo soy enemiga de las imposiciones. Yo creo que alguien tiene que arriesgar con una muy buena producción, con conductores apropiados, que tengan humor, hay talento en el pro, hay cosas para hacer magníficas. Y si nosotros analizamos, vemos un programa Panorama el día de hoy y vemos uno de cuando, por ejemplo, Guido estaba en Panorama, el formato básicamente no ha cambiado. Es exacto. Pero básicamente no ha cambiado. José María, tú hacías un gran programa, pero que de alguna manera era el mismo que hacía Gilebran, hacía 4 o 5 años. Y no es que no estuvieras dispuesta a hacer algo nuevo, es que más o menos esto es lo que te plantean, porque es lo que hay. Con esos presupuestos. Exactamente. O sea, yo empecé a hacer un programa político con un reportero y una cámara. Los programas estos de Stuart y todos los de Estados Unidos tienen, pero, gente, guionistas. Guionistas, guionistas que le dicen hasta la última palabra lo que te dicen, hasta el último chiste está planteado. Claro. En cambio, en el Perú, el conductor y una conductora y directora hace todo. Todo. O sea, tú diriges, conduces, todo lo que tú dices al aire es tu responsabilidad absoluta. Desde el principio hasta el fin, todas las entrevistas son tuyas, toda la investigación para la entrevista, que es la parte más dura, porque cuando haces entrevistas en señal abierta muy largas, a mí me demoraba una investigación dos días. Solo para hacer esa entrevista, o tres, sin asistentes, sin auxiliares, porque no había plata para nada. Y sabes qué, y sin apoyo audiovisual. Nada. Entonces, lo que hacíamos, yo me acuerdo cuando recién fundamos el programa, todo el programa entraba en mi carro. Entonces, todos podíamos salir a almorzar juntos. Así se ha hecho periodismo en televisión en Perú. Y en realidad el periodismo necesita un presupuesto sumamente importante, necesita gente comprometida. Y como tú dices, necesita gente, o sea, que el programa sea más ligero en sus formas, más cómico, que eche mano de más recursos, no quiere decir que va a jorobar menos, ¿ah? Míralo a la nada, está ahí fregando como nadie, vestido de futbolista gordo. O sea, hay ahora muchas cosas que se pueden hacer que no se podían hacer antes. O sea, hay más interacción con las redes sociales, muchísima más, pero bien hecha. Yo la que veo a veces, que te pasen un cintillo con comentarios, no es lo que quiere el público. El público quiere que el conductor le conteste su pregunta que está haciendo en ese momento. No se puede hacer con todos, se puede hacer con algunas, ¿cómo se hace? Bueno, todo eso es un reto que se tiene que hacer, creo yo, en esta campaña electoral. Se viene una campaña importante y yo creo que es hora... Ojalá. Bienvenida a la competencia. Abuso Álvarez, salen en este momento con su canal de Latina Noticias, me parece fantástico. Pero la competencia dura de información seria, política, está en cable. En cable estamos todos, ¿no? O sea, hay cuantos canales de noticias en este momento. Canal N, Canal RPP, Willax, está... ¿En qué estás tú? Yo no estoy en ninguna parte. Yo solo estoy en TVPUC. ¿Qué les pasa? Ya estará, ya estará. Este es mi espacio de televisión. El canal en siete. ¿Cuántos canales de noticias hay en cable? No sé, yo solo estoy en TVPUC. Es un... Solo estoy en TVPUC. Es un escándalo que Rosamaría no esté en ninguno. No, no, no. Pero... Tengo mi blog y TVPUC. ¿Qué te pasa? Pero digamos... Una sola camiseta. Entonces, digámoslo así. La información seria está en otros lados, no en la señal abierta. No está en la señal abierta, lamentablemente, que es la que más gente ve en el Perú. Vamos con Henry, inmediatamente, porque he hablado con los alumnos de este tema, a ver qué piensan. Vamos. Ya hemos hablado mucho acerca del pobre contenido que tenemos en la televisión. Pero tampoco nos significa de que vamos a hacer obligar a la gente que vean estos programas culturales. Una propuesta que está al medio es la que estamos hablando en este programa, que es acerca de tener cierto espacio para contenidos políticos que se dan una hora en la televisión nacional. Quién sabe, de repente el John Oliver está esperando a salir dentro de nuestros medios nacionales. Hablamos con algunos de los estudiantes, lo que nos dijeron su opinión específica acerca de este tema. Así de con ello, pasaremos a la siguiente videoencuesta. A mí me parece una perfecta idea, la verdad. De hecho, una de las cosas que bastante recalco es que se sepa de los ámbitos políticos o de los planes de gobierno. Por supuesto que sí. Los jóvenes de ahora solo ven programas como estos Guerra, Combate, y eso no es lo que el futuro necesita. Me parece que sería una vía muy útil para que la gente se informe. No todos tienen las mismas posibilidades, no muchos tienen internet, como te dije. Y me parece muy viable esa propuesta de que lo pongan en la televisión. Sí, definitivamente sí. Creo que es importante que en cierta coyuntura del país se desarrolle como más información política para la población, para la juventud, para los nuevos votantes, que serían las generaciones que acaban de cumplir 18, 19 años, que generalmente votan sin información. La idea es que existe esta especie de neutralidad y que existe esta especie de voz para todos los postulantes, ya sean como los preferidos o los que no son tan preferidos. Yo creo que sí, la gente necesita estar más informada. El único problema que pienso que podría pasar es que, de hecho, la mayoría de gente no confía mucho en la información que se presenta en la televisión, pero creo que, de todas maneras, el hecho de que ya hayan ese tipo de programas impulsaría a que la gente se informe más sobre ese tipo de temas. Dan, por ejemplo, una mayor transparencia al candidato, de dónde proviene, por ejemplo, el presupuesto, de sus campañas. Creo que sí, es una buena idea, una buena propuesta. Los programas de lunes a viernes son como que más de entretenimiento y las noticias que pasan a esa hora son como que más de robos y todo eso, pero creo que no le dan el enfoque necesario a esa parte, que es lo político y que también es importante para nosotros. Tenemos algunos datos de la encuesta DATUM acerca de los medios de comunicación. En primer lugar, el 61% de las personas piensa que los medios buscan orientar el voto que al final tiene la población. Por otro lado, el 48% de estas personas recomienda que estos medios lo hagan explícito, que digan que están apoyando a tal candidato. Ahora, para especificar esta propuesta que tenemos, no se regula el contenido en sí, sino es el espacio. Es decir, de que si es que, por ejemplo, cada canal puede tener su propia línea editorial o escoger a sus propios periodistas, su propio contenido, que al final puede ser de la línea o de lo que ellos piensan que debe haber en ese espacio. Entonces, a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de diversidad de propuestas, de temas, estamos mejorando para que la gente tenga mayores canales con los cuales informarse. Para hablar acerca de la mejor política, de un mejor país y de un mejor Estado. Ahora, tenemos una pregunta de un estudiante de la universidad para seguir hablando de este tema y seguir ahondar en la propuesta del profesor Eduardo D'Arllant. ¿Qué vías tiene la población para poder regular los medios de comunicación? A ver, vamos a hablar un poco de medidas legales y luego de medidas prácticas. En realidad, la prensa, ¿no es cierto?, no tiene una ley de prensa. Y nosotros los periodistas decimos que la mejor ley de prensa es la que no existe. Pero si una persona, dice la Constitución, se siente agraviada por informaciones inexactas o agraviantes, tiene varias vías. Tiene la vía judicial, donde puede imponer en la vía penal una querella por difamación, en la vía civil una reparación por daños y perjuicios, en la vía de amparo, ¿no?, un amparo por violación al derecho a la intimidad, por ejemplo. Tiene la vía gremial, es decir, ir al Consejo de la Prensa Peruana, o a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y ante sus tribunales interponer la queja que corresponda. ¿Cuál de los dos no está evaluando cable? Ninguno. Ninguno. Ese es un grave... Y eso es que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene que incorporar a todos los cables. Así es, ¿por qué? Me parece porque es radio y televisión. Porque ahí hay un porcentaje importante de información que se queda desprotegida en el sentido de que no te puedes quejar. Y también, hay que decirlo, las radios en cadena sí están en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, las radios que no están en cadena no, ni los cables que no están en cadena. Para que la defensa gremial sea sólida, tienen que estar todas. Claro. Entonces, si uno entra a la página de Concord TV, va a haber la cantidad de señales, y además señales digitales hoy, ya otorgadas, que están saliendo, que tendrían que adecuarse, según la ley de radio y televisión, a un código ética propio o gremial y a un sistema de resolución de conflictos con las personas. Ese es el primer tema, ¿no? Esa es la parte dura. Legal, la parte dura, si quieren ustedes, cómo me defiendo yo si la televisión me agrede. Pero la otra es cómo yo, consumidor, decido qué contenidos veo. Y bueno, con tu control remoto. O sea, no hay nada más importante para un medio de comunicación que tener credibilidad en prensa. Si la gente no te cree, no te va a ver, no te va a leer, no te va a escuchar. Eso es clarísimo. Entonces, ese es el primer control. Si ustedes creen que un programa es una basura, no lo vean. No lo vean. Ahora, claro, lo que pasa es que hay basura adictiva. Y hay mucha gente que dice, este programa es una basura, pero el morbo lo jala. Bueno, pero eso es como quejarte porque te engordó la hamburguesa, pues. Exactamente. O sea, te la comiste y ya asume las consecuencias, pues. Ah, sí es. O sea, no te vas a parar con tu cartel, la hamburguesa engorda en frente al vemos, y sabes que si te la empujas, te vas a engordar. Hay gente que cree que con la hamburguesa y con la televisión debería hacerse lo mismo con el tabaco, ¿no? Exacto. Prohibir. Que nadie coma, que nadie vea, que nadie... No, o poner un cartel vigilante en la mitad, ¿no? Esto mata, ¿no? Pero, este, no, no es la idea. La idea es que, digamos, para el agravio personal hay una serie de vías, para el agravio generalizado también, porque yo puedo irme a la sociedad y decir, ¿saben qué? Ese programa ustedes están violando el horario de protección al menor, por ejemplo, que es una cosa que en el Perú se viola... Todos los días. Todos los días de abiertamente. Con una facilidad. Con el código de unido adolescente y el horario de protección al menor se violan diario. Pero, este, ¿qué pasa? Que no hay sanciones reales. Aún cuando la violación del horario de protección al menor, según la ley de radio y televisión, es falta grave sancionada hasta con 30 UTs. Sí, sí, sí. Y que, de un par de multitas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creo que haría bien para que todo el mundo se dé cuenta, lo siento, que hay que bajar el torno. Ahora, para regresar un poco a nuestro tema, y me parece interesantísimo lo que hemos tocado, porque vamos a jalar un tema que no viene al caso, que, digamos, no está estrictamente relacionado, pero que nos puede ayudar a entender. Parte de la discusión que existe hoy día sobre las AFPs tiene que ver con nuestro derecho a decidir y que la oferta sea interesante y que no nos lo imponga. ¿No es cierto? En eso estamos todos de acuerdo y todos hemos reclamado a gritos. ¿No es cierto? Que nos dejen, más o menos, disponer de ese dinero con cierta libertad. Así es. ¿No? Yo creo que es el mismo principio de partir para la televisión. No deberíamos pedir sanciones, ni imposiciones, ni reglas que saquen contenidos de la pantalla, pero deberíamos exigir variedad en la oferta, porque si hay variedad en la oferta, la cambiada de canal tiene sentido. Claro. Si yo cambio canal y me encuentro, muerto uno, muerto dos, muerto tres, muerto cuatro, o sea, el mismo muerto en distintas cantidades. El mismo muerto en la misma hora. Porque, claro, inmediatamente ustedes, hay mucha gente que se pregunta por qué. Porque en un switcher de televisión hay todas las pantallas. Y el productor dice, me están sacando al muerto que tenía para detrás de dos minutos. ¡Sácalo ya! Entonces, claro, va compitiendo muerto contra muerto. Exacto. Pero estamos viendo cosas en noticieros que no hemos debido ver nunca. Yo he visto un noticiero de la mañana, un asesinato a sangre fría. O sea, la cámara de televisión, que ahora las cámaras de seguridad son básicamente el mecanismo por el cual se nutre la televisión. O el policía, cuando está este policía desactivando la granada que le explotó en la cara, yo entiendo que si tú estás transmitiéndolo en vivo y explota, no hay nada que puedas hacer. Pero después no lo repites 40 veces durante el día. Pues, ¿por qué? Con decir que la persona le reventó la granada, dejen que la gente se imagine la escena, no se la pongas en la cara. Estamos viendo asesinatos a sangre fría, en blanco y negro, ¿no es cierto? En horario de protección menor. O golpizas a mujeres, que yo tengo mis... O sea, yo creo que ya estuvo bueno de poner a las mujeres jaloneadas en las mechas por calles y plazas. Así es. Todo ese tipo de cosas se puede discutir y se debe discutir. Ahora, hay que recordar una cosa que es cierta. El espectro radioeléctrico es de la nación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la nación... Es como la ruta del micro. Exactamente. ¿No? Te la dan por un tiempo, pero te la pueden quitar. Así es. Así que si vas tipo Orión, te la pueden quitar. Así es. Entonces, úsala responsablemente. Porque te la han dado para un uso... Para que hagas plata, para que seas rico, para que te vaya bien, para que ganes. Pero con cierta responsabilidad de tus deberes a la sociedad que están en la ley. Yo les mandaría una copia de la ley a la topa, que la lean, porque nadie la ha leído en 10 años. La ley salió en el 2004. Es una ley bastante liberal, porque se hizo muy liberal justamente para promover la competencia. Y hay el otro tema que es bien complicado y que tal vez Eduardo algún día podría venir a conversar con nosotros, que es el de la televisión digital. O sea, como el Ministerio de Transportes ha atrasado el apagón digital, al atrasar el apagón digital no tenemos diversidad de contenidos. Así es. Hoy podríamos tener 40 canales... Sin necesidad de cable. Exactamente. Sin necesidad de cable. Todos de televisión abierta. Usted va cambiando 40 canales y todos con contenidos de todo tipo. Puede ser de cocina, entretenimiento, política, lo que usted quiera. Pero 40 canales gratuitos. Si es que se hubiera acelerado el apagón digital. Que el Ministerio, por razones técnicas, señala que no se puede dar. Mientras ha otorgado gratuitamente, gratuitamente, señales de televisión digital a todos los broadcasters que ya estaban en el mercado. Dos o tres, en algunos casos. Entonces, también hay otras universidades que han entrado. Es verdad, trataba de hacerlo un poco más abierto, pero no ha habido un concurso público ni una licitación por esas señales. Se han otorgado gratuitamente. ¿Viene el apagón digital? No sabemos cuándo. Pregunto de campaña. ¿Cuándo viene el apagón digital? Para que todos los pobres del Perú tengan, sin cable, 40 canales gratuitos. A ver. Y además hay que, ya para, porque a mí me interesa mucho la variedad de la oferta. Estoy lanzando. Cuando la gente dice, ay, gracias a Dios yo tengo cable. El cable está lleno de porquerías también, ¿no? Llenos porque... Ninjas a las que sus padres torturan para que bailen. Este, gente que se calaguea frente a la cámara. Gente que, además, para que le curen su enfermedad tiene que salir con un tumor de ese tamaño y un médico que le dice, ah, sí, tú tienes un tumor, una humillación horrenda. Lo que pasa es que hay eso, pero también hay una buena película, un buen programa de noticias, un buen documental. Entonces, repito, los contenidos más los van a ver siempre. Y además, hoy, ya para cerrar, tenemos otros medios para ver televisión. Netflix, por ejemplo. Ay, por supuesto. Eso es para un estándar muy alto que puede pagar los 8 dólares al mes que vale. Pero lo que le trae Netflix, por ejemplo, en documentales, es espectacular. Tendrá los mejores documentales que hay. No los vas a encontrar ni siquiera en el cable. Entonces, hay ofertas si va subiendo, ¿no es cierto?, a mayor acceso económico, mayores posibilidades, pero también depende de uno mismo, cómo uno mismo decide informarse. Y yo creo que, por las preguntas que a veces me hace la gente, a ti también te pasa, Pati, seguramente, dices, Dios mío, qué desinformada anda la gente. ¿Por qué? No tienen idea. A mí me han reclamado mucho últimamente, ¿por qué la prensa no se ocupa más de lo que fue la época del terrorismo? Miren, más no podemos habernos ocupado. Más no podemos habernos ocupado. ¿Qué más? ¿No? Si ustedes quieren saber qué pasó en la época del terrorismo, tienen toda la información que yo, por la que yo hubiera pagado tener hace 20 años haciendo un clic. Ni siquiera tienen que salir de su casa, ahí está la Comisión de la Verdad, las fotos, los reportes, todo. Así que, el que quiere, sabe. A mí me dice, ¿por qué la gente no se ocupa? ¿Por qué la prensa no se ocupa de tal tema? De tal... Es que ya me ha aburrido de hablar, ¿no? Como dice, usted nunca se ocupa de, no sé, pues, del fujimorismo. La semana pasada no se nos ha ocupado del fujimorismo. Es que nos hemos aburrido hablar del tema. No, además hay esta que pones, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? Este, van a suspender la ley tal, ¿y qué ley es esa? Google, pues, mamita. No, Google, apoyando a la tarea. La que te afecta a ti, mi amor, la que te afecta a ti. Yo creo que eso hay que entender. No reclamemos lo que, este, no estamos dispuestos a aprovechar, porque probablemente llegue ese contenido y ni le prestemos atención. Exijamos variedad en la oferta. ¿Qué cosas escogemos? Eso ya depende de cada uno. Si quiere consumir chatarra, sea feliz con su chatarra. Si quiere consumir calidad, sea feliz con su calidad. Pero exija que estén los contenidos que a usted le gustaría poder elegir en televisión. Sobre todo en una campaña electoral. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haya la oportunidad de preguntarle a las personas que quieren conducir en el país qué cosa quieren hacer con el país. Bueno, ya, pero... Esa es la única que tenemos que tener la oportunidad. Esa la pasa viendo Telenol las Turcas y esto es guerra y después vota por cualquiera y después no se cae. Gracias. Usted nunca tuvo la oportunidad de preguntarle qué va a hacer con la televisión digital, qué va a hacer con las AFPs o qué va a hacer con lo que a usted le interesa, que es para usted relevante. Ah, pero te cuento una anécdota, porque no nos vamos a ir nunca a este paso. Este... El otro día en las 5 de las 7 estábamos tratando un tema... Voto preferencial, que es un tema duro, complicado. Duro, difícil de entender. Y hubo un comentario interesante en el Twitter y yo rescato los comentarios del Twitter y los planteo en la mesa. Y digo, bueno, acá me escribe sí pero no, porque no sé si es hombre o mujer, pero tiene tal idea. Y me dice, soy mujer y soy una adolescente que me interesan los temas políticos y siempre veo tu programa. Oye, me quedé fascinada. Ahí tienen un ejemplo, el que quiere ver, informarse, ve. Y que no quiere, pues no me vea o no nos vea. Gracias. Para todos hay en la viña del Señor. Y que a Rosa María le den programa en el cable. No, no, yo soy TV Puff, ya te he dicho. Yo soy TV Puff. Pero es que queremos elegir el menú. Una sola camiseta. Ya, chao. Chao, chao, chao.